que es este periodista deportivo de Sport Illustrator, que aparece, murió, le dio un infarto, qué sé yo, joven, y su hermano, aquí vemos que tiene esta camiseta allí en Qatar en solidaridad con la comunidad LGBTQI. Sí, entonces, LGBTQI, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ayer? Que su hermano publicó en las redes, dice, yo soy gay, mi hermano tenía esa camiseta en solidaridad conmigo y con toda la comunidad. Me había llamado de que lo habían detenido y que lo habían amenazado de muerte. Yo creo que lo mataron, estaba perfectamente sano, no tenía ningún problema de salud. La mujer de él es una doctora epidemióloga que trabajó en el equipo de Biden con el coronavirus y por eso es que la Casa Blanca ha dicho que está en contacto con la familia, etcétera. Bueno, y ya vimos anteriormente todo, las detenciones, las protestas, las manifestaciones, etcétera. El tema, yo creía que iba a caer ante, tú sabes, aplastado por los juegos, sin embargo, a mí me parece muy bien y sano que esté presente. Hablando de la internacionalización, ¿hay celebraciones hoy en Haití? Sí, bueno, ya te digo, es lo que te decía. Tienen seguidores. Lionel Messi es un hombre que tiene seguidores, mira, banderas argentinas y todo. ¿Y en La Habana habrá algo por ahí? Seguramente, ¿tú crees? Seguramente, seguramente. Ya veo que nada más dejaron las de Brasil, ¿no? No, bueno, las banderas de Brasil es en Bauta y es una tradición que estableció Manuel Díaz, Manolo Manguera, mi amigo personal, mi compañero del preuniversitario, quien está hoy preso por las protestas del 11 de julio y fue un hombre que es un... Pero ya le robaron ese evento y lo han oficializado. Este, posiblemente, el fanático de Brasil número uno fuera de Brasil en todo el mundo y que cuando empezó a poner en la azotea de su casa las banderas brasileñas, se lo mandaron a quitar y él dijo, no las voy a quitar, méteme preso, no las voy a quitar. Y bueno, finalmente, Manolo Manguera, mi amigo, y con orgullo lo digo, mi amigo Manolo Manguera, está preso, condenado a cinco años por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio. Qué horror, no, imagínate. Muchas gracias, de verdad, felicidades nuevamente a ti, felicidades a Arocha, a todos los que participaron de este premio y a nosotros, porque es un premio del Canal 41, a fin de cuentas, ¿no? Yo me anoto en todo lo que sea, Victoria, hasta ahora soy medio argentino, fíjate que mira, me voy al comercial porque me toca el mate. Adelante. No sé, este es dulce, no es amargo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.